Nuestro espacio también, saludito a Luis Concepción, seguidores también en el área Abreu, a Lilian Reyes Silverio, a Andrés Aquino, a Letándole Gibran, espero que no se me quede nadie, Elizabeth Jesús Reyes, a Andrés Ortiz Núñez, desde los Estados Unidos lo vemos, en Fautas, como siempre, Gilma Mejía. A Gilma Mejía le gustó un artículo que voy a comentar esta noche, la gente entendía que era por el petróleo, que tanto Estados Unidos, China y Rusia están interesados por Venezuela, y no es solamente por esto, sino que en las reservas de crudo de la franja petrolífera del Orinoco, se encuentran también las más grandes reservas de oro, diamantes, cobre, pero sobre todo de algo que se llama coltán. El coltán forma parte de un grupo de las famosas tierras raras que creía solo tenerse China, las tiene Venezuela. Y todo el mundo sabe que Venezuela tiene la reserva natural más grande del mundo de torio. ¿Qué es el torio? Bueno, pues el torio, un mineral, que es lo que se denomina el mineral atómico del futuro. Venezuela, de acuerdo a lo que dice el presidente de la sociedad nuclear de Venezuela, Lenzy Clemente, que basa su afirmación en estudios que hicieron, incluso el Departamento de Ingeniería Nuclear de los Estados Unidos y de Rusia, y el estudio que hizo hace tres meses, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que no es cualquier cosa, el MIT, que las reservas de torio es el combustible nuclear limpio más importante, lo que le garantiza la creación de los armamentos nucleares, que son los que conquistan el poder de las grandes naciones y el material para los viajes que hacen a nivel de otros planetas. El elemento torio, TH, es un elemento químico radioactivo definido como un combustible nuclear limpio, dice el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y es sorprendente que el 90% de este mineral que es más poderoso produce uranio, y que es una explosión nuclear, y que se estaría hablando del mineral que permite la evolución del poder de las armas nucleares más poderosas ya existente. El torio es un elemento químico de símbolo TH y número atómico 90 de la serie de actínidos, y que se encuentra en estado natural por la reserva más grande del mundo en Venezuela. Gracias a Carolina Cabrera. Dice que hoy se puso la segunda dose del COVID-19 y se siente muy bien. Felicidades, Carolina. Vamos a ver si vacunan a todos aquí, incluyendo a los haitianos. Entonces, como decía, el torio pertenece a la familia de las sustancias radiactivas, y si su periodo de semidesintegración es extremadamente largo, su potencial como combustible nuclear, como material fértil, se debe a que presenta una alta sensación eficaz frente a los neutrones lentes. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Que no representa un peligro para la salud humana y que representa en la cadena del proctinio, como se desintegra. Dice que un solo kilo de torio equivale a 3.000 toneladas de petróleo. Para que ustedes sepan el estudio que ha hecho y un artículo que publica el ingeniero Alfredo López, director del Instituto de Ciencia Nuclear de Venezuela. Quise compartir esto para que ustedes sepan parte de la guerra que está librando Venezuela, que no es porque la quieren, porque es bonita y porque quiere ser un amigo. Todos buscan su interés económico. Mientras tanto, los venezolanos sufren y se lo llevan en un mismo satán. Vamos, señor director, entonces. Ya se puso la de AstraZeneca. Mi amiga Carolina Cabrera, la segunda dosis, me escribió para la primera y recuerdo que yo que no sintió nada, que caminó cinco cuadras del Yankee Steyn o 14 cuadras y que ahora se puso la segunda y que no tiene nada. Queriendo decir que todo el mundo se ponga su vacuna. Para nosotros, República Dominicana, no seguir hasta el 2022 en estos finales de diciembre, lo que mejor está haciendo es vacunar a títir y mundáticos, cualquier tipo de vacuna para salir de eso. Porque los dominicanos siguen en la calle bebiendo, fumando y nadie frena esa conducta de fumadores de juca, de marihuana, de los que se inyectan heroína, los cocainómanos, los que viven en la calle no pueden estar sin el alcohol y sin exhibir el carrito para trajer un producto de vender droga y matar gente en los Estados Unidos y exhibir las jifetas y la cadena. Entonces, esa es una cultura que hay aquí, por eso estamos sumergidos en el subdesarrollo. Este es un país de gente con mentalidad de habichuela, el cerebro como una hojolista. Lamentablemente, por eso nosotros no marcamos el paso definitivo hacia el desarrollo. Ahora la gente tiene que solicitar la vacuna, será por lista de espera. Por ejemplo, Luis Polonia tiene, vamos a ir, señor director, a lo que dice el listín. Luis Polonia, que tiene 57 años.